Con estas semillas, mi abuela ya no siente más dolor de rodillas y regenera los tendones muy rápido. Si sientes dolor en las rodillas, tendones, articulaciones, tienes dificultad para subir escaleras, te duelen los hombros, los codos y la espalda, entonces necesitas ver el video de hoy. Hoy quiero compartir con ustedes una solución simple y efectiva que les ayudará mucho. Además, también les enseñaré paso a paso cómo preparar la receta. Si quieres ver videos cortos que te ayuden a quitar los dolores en el cuerpo como este que verás ahora, dale like a este video, suscríbete al canal, pulsa en la campanita y activa todas las notificaciones para que recibas los videos que subo todos los días en este canal. Remedios en 5 minutos. Esta receta no solo es simple, sino que también es muy económica y ayuda a que tu dolor desaparezca y aumenta el calcio en tu cuerpo. Lo primero que debes hacer es dejar las semillas en remojo en los 200 mililitros de agua durante 8 horas. Dime en los comentarios en qué parte de tu cuerpo generalmente sientes más dolor. En los brazos, piernas, rodillas o tendones. El ingrediente principal es una semilla que muchas personas conocen y tienen increíbles propiedades y beneficios para nuestro cuerpo y nos referimos a la semilla de ajonjolí. Mucha gente conoce esta semilla solo como un elemento decorativo en el pan, galletas o sándwiches. Sin embargo, muchos no saben su importancia nutricional y sus muchos beneficios para la salud. Las semillas de ajonjolí son un pequeño cóctel para los huesos ya que son ricas en zinc, calcio y fósforo. Una porción de semillas de ajonjolí tiene más calcio que un vaso de leche de vaca. Estos minerales son esenciales para que el cuerpo regenere el tejido óseo y evite la osteoporosis y, a pesar de que la osteoporosis es más común en mujeres postmenopáusicas, esta también es una enfermedad común en los hombres. Uno de cada 8 hombres mayores de 50 años tendrá una fractura por osteoporosis, así que vale la pena prestar atención a este consejo. Te invito a que continúes viendo este video y recuerda ayudar a más personas compartiendo esta información tan importante con tus amigos o en tus redes sociales. La semilla de ajonjolí alivia la artritis, es rica en cobre y tiene propiedades antiinflamatorias. Alivia el dolor en las articulaciones de los músculos y disminuye el dolor. El magnesio presente en las semillas también cuenta con propiedades que reducen la posibilidad de desarrollar diabetes y ayuda a controlar los síntomas de esta enfermedad. También ayuda a perder peso, previene enfermedades cardiovasculares, es bueno para la piel, combate la anemia, es buena para los dientes, tiene un poder calmante, evita la caída de los dientes y ayuda a su blanqueamiento. También es muy buena para la caída del cabello, ayuda a eliminar el dolor de los tendones y articulaciones de las rodillas porque es un antiinflamatorio natural. Las semillas de ajonjolí tienen potencial antiinflamatorio, previniendo así el dolor en huesos y músculos. El calcio presente en las semillas te ayuda a proteger y fortalecer los huesos. Pero incluso con tantos beneficios, el ajonjolí no se recomienda para personas con colitis, inflamación en el intestino o diverticulitis. Esto porque es rica en fibras que aumenta el bolo y las evacuaciones intestinales, por lo que se debe evitar su consumo en estos casos. Ahora toma papel y lápiz para que escribas esta receta que mejorará todo tu cuerpo. Necesitarás una taza de semillas de ajonjolí, 200 mililitros de agua para hidratar el ajonjolí y 4 tazas de agua adicionales. Preparación. Primero dejarás las semillas en remojo en 200 mililitros de agua. Déjalas en reposo de 8 a 12 horas. Luego de ese tiempo vas a tirar el agua y conservar el ajonjolí. Lo agregas en una licuadora junto a las 4 tazas de agua y bates por unos minutos. Una vez listo, cuela. Puedes tomar un vaso de esta leche por la mañana una vez al día. De esa manera podrás disfrutar de todos sus beneficios. Si prefieres puedes mezclar un poco de fruta en esta leche y hacer un rico batido por la mañana. La mezcla que queda después de colar no necesitas tirarla, ya que la puedes consumir en sazones con un poco de orégano, perejil y aceite de oliva. Puedes almacenar esta leche por unos días en un recipiente de vidrio en el refrigerador. Lo mejor es que no exceda un máximo de 5 días para que las propiedades y beneficios de la ajonjolí se puedan consumir puras. Recuerda decirme en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video para regalarte un corazón en los comentarios por tu apoyo a este canal. Si tienes alguna duda sobre estos remedios, déjala en los comentarios y rápidamente te responderé. Tus comentarios son muy importantes para mí. Subimos videos todos los días de este y otros temas de salud que de seguro te van a interesar. Si quieres recibir más videos cortos como este de consejos de salud, dale like al video, suscríbete al canal, pulsa en la campanita y activa todas las notificaciones para que no te los pierdas. A continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones para ti y los tuyos. ¡Gracias!